Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo grandes cosas Lo pueden estar leyendo en el titulo Se que estarán super 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 hypeados Y pues antes que nada chicos deja tu buen like en este video Si tu quieres estos nuevos items Y si no dejas tu like jamás los vas a poder tener Así que deja tu like ahorita mismo Y el día de hoy pues les traigo este videito Que pues incluso a mi me tiene super emocionado Lo pueden notar en mi voz Y pues nada chicos espero que les guste mucho Y pues comenzamos Primeramente recuerden, recuerden, recuerden Que como les dije ahorita Dejen su buen like, suscríbanse, activen las notificaciones Porque chicos se acaban de descubrir nuevas cosas en Roblox Van a decir Android como que nuevas cosas en Roblox Si chicos, como ya saben Roblox está lanzando cada tanto nuevos eventos En este caso se ha filtrado uno nuevo que se viene Y la verdad es que está super épico El cual pues encontramos este juego El cual se llama Developen Melon Dep Y como pueden ver chicos aquí está un grupo que lo está construyendo Y rápidamente al bajar podemos encontrar con lobos Los cuales sabemos que son super profesionales Que son creados por Roblox Que están super épicos Y pues para los que no sepan Incluso chicos si ustedes se van a la página de RN Noticias Pues podemos encontrar de que Han encontrado estos nuevos emblemas Hace unos días que han filtrado también Algunos audios de la temática Y se quiere decir que se viene un evento de ABBA Max Que para la gente que no sepa pues viene siendo como una tipo serie Tipo a ver ahorita vamos a ver que es Porque yo la verdad no conozco tanto Y pues encontramos que es referente a una artista Chicos una página bastante famosa Blogsy News Ya saben que se las he traído bastante Dice que a veces Roblox Y está como alguien bien triste ahí Con una Así como un jugador de Roblox Y le pica ahí a Roblox A ver si está vivo Porque pues no han sacado absolutamente nada épico Este mes Ya saben que siempre están lanzando cosas épicas Y pues ahora se han tardado Espero y que este evento que se venga Sea super épico Estén super pendientes del canal Porque a lo que se sabe Van a ser bastantes ítems gratis O sea van a estar super épicos Y pues nada chicos Que opinan ustedes Seguramente chicos Este evento se van a poder canjear Nuevos ítems con promo codes Y pues nada gente Si ustedes quieren estar pendiente De todos los nuevos promo codes Que están saliendo ahorita mismo En la descripción les dejaré un link El cual dice Nuevos promo codes aquí Tú simplemente le das click Y te va a abrir esta página Donde estarán todos los promo codes Que están disponibles este mes Septiembre 2020 Es una lista super actualizada Tú te metes aquí Y pues vas a encontrar con bastantes cosas Aquí está este botón rojo Donde tú le das click Y te manda aquí a la lista 100% actualizada Con todos los promo codes funcionando En el caso que Roblox lance un promo code Más al rato Pues estaría dentro de esta lista Porque nosotros siempre Y muchos me preguntan Android como te enteras De los nuevos promo codes Yo estoy checando la lista Todos los días Para ver si sale un nuevo promo code Si tú quieres saber Si ahorita mismo Acaba de salir un nuevo evento Pues solamente Métete a esta página Y pues ahí te dan Toda la información De los ítems gratis En este caso Métete ahí Y visita y checa Todos los promo codes Ya sabes Si quieren los nuevos promo codes De Roblox Link en la descripción Y pues nada chicos Simplemente comentarles De que ya saben Estaremos pendientes De este nuevo evento Un evento que promete Estar súper épico Y pues como pueden ver Ya tiene bastantes visitas Bastante favoritos Y pues se ven Ítems bastante chidos Incluso como les digo Unas nuevas alas Así que bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se vienen cosas Bastante épicas a Roblox Y pues nada Ya saben Si quieren Robux En la descripción También les dejaré un link El cual dice Robux Aquí Le dan click ahí Y pues los mando Un tutorial bastante épico Para trabajar Y conseguir Robux En Roblox Así que ahí se los dejo Igual si ustedes Se van hasta mero abajo Van a poder agregar Un comentario Luego de leer el artículo Que está muy épico Pueden poner No sé Buen comentario Buen artículo El signo de más De su nombre de Roblox Y rellenan todo esto aquí Pues su nombre De Roblox Obviamente Su correo electrónico En la encuesta Te puede contactar Y en web Pues pueden poner ahí Un link De su perfil de Roblox Lo comentan Y automáticamente chicos Estarán participando En una dinámica De Robux Van a ganar Robux Que estamos haciendo En colaboración con ellos La verdad Artículos bastante épicos Que les ayudará A conseguir Robux En Roblox Super genial Porque Pues para los que no sepan Roblox Hay bastantes cosas Que puedes trabajar Que les puedes ayudar A Roblox Y ganar Robux Así que Si quieres saber Cuáles son Pues visita la página Que la tendrás En la descripción Y pues nada chicos Como les digo Se vienen nuevos promo codes Nuevos eventos a Roblox Esperemos que se venga Esto bastante duro Y pues ya saben Que todas las novedades Las estaremos trayendo Aquí al canal Así que suscríbanse Y pues hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!